Si te hubieras quedado, no tendría por qué llorar, no tendría por qué sufrir. Si te hubieras quedado, sería muy feliz y tú sentirías el verdadero amor. Oye, deja. ¡Suscríbete al canal! Si te hubieras quedado, todo el dolor que se queda en mi alma sería volando. Si no, ni la nostalgia que duele y me quema sería pasado. Amor, si te hubieras quedado. Amor, si hubieras valorado, todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado. Y las historias, anhelos y planes que no se lograron. Amor, si te hubieras quedado. Te fuiste con él para ser su mujer. Él no sabe que tú jamás serás fiel. Porque ella está en ti ser mala mujer. Ay, mala mujer. Te fuiste con él para ser su mujer. Él no sabe que tú jamás serás fiel. Porque ella está en ti ser mala mujer. Porque ella está en ti ser mala mujer. Ay, mala mujer. Y vas a traicionarnos. No. 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 Música Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele y me quema sería pasado Música Si te hubieras quedado Amor, si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y canes que no se lograron Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ella está en ti Ser mala mujer, ay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ella está en ti Ser mala mujer, ay mala mujer Y vas a traicionarlo Música 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 Música